Gracias por estar en sintonía una vez más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. El ministro de trabajo, Rolando Castro, aseguró que el primer contingente de salvadoreños con visa temporal de trabajo viajará a Estados Unidos en diciembre. El anuncio lo hizo tras afirmar que en la primera semana de diciembre el gobierno firmará un acuerdo con la embajada de Estados Unidos en El Salvador para permitirle a los salvadoreños viajar hasta suelo norteamericano con el fin de trabajar una temporada. Además, se reveló que el grupo estaría compuesto por unas 150 a 200 personas que hayan aplicado al programa y a quienes se les otorgarán visas H-2A para viajar a los estados de California y Arizona. Las visas servirán para que empleadores o agentes estadounidenses los contraten para empleos temporales en agricultura. El ministro también detalló que quienes viajen a través del programa gozarán de todos los derechos que tiene un ciudadano norteamericano, incluyendo el acceso a los servicios médicos. También se especificó que el costo del viaje podría ser nulo o mínimo y que una vez allá, los salvadoreños podrían recibir salarios en el rango de los 10 dólares o un poco más por hora trabajada. Una joven que se encontraba arriba de un fuego mecánico en el campo de la Feria de Usulután sufrió una fuerte caída que quedó registrada en video. En el video se aprecia como el juego conocido como tsunami funciona en apariencia bien mientras pone de cabeza a los tripulantes. Sin embargo, después de unos minutos se ve como la joven cae del aparato de forma inesperada y quienes grababan el momento corren para tratar de auxiliarla. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las autoridades no han brindado detalles sobre su estado de salud o las condiciones en las que ocurrió el accidente. Solo se sabe que el hecho se dio en el campo de la feria que está instalado en la ciudad de Usulután como parte de los festejos patronales que se celebran en honor a la Virgen Santa Catarina de Alejandría. Un tribunal español negó la libertad al ex coronel salvadoreño inocente Orlando Montano quien se encuentra en espera de un juicio por las acusaciones de asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas españoles ocurrido en 1989. La solicitud de libertad fue hecha por sus abogados. Sin embargo, los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal la rechazaron al considerar que existe el riesgo que pueda huir de España e incluso desaparecer. Montano fue entregado a España por Estados Unidos en 2017 tras ser señalado de haber participado en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos de los sacerdotes Ignacio Ayacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno y Armando López. De ser encontrado culpable, la fiscalía está solicitando una pena de 150 años de cárcel para el exmilitar, quien también estaría involucrado en las muertes del sacerdote salvadoreño Joaquín López y de Elba Ramos y su hija Selena Ramos. Los tres murieron junto a los sacerdotes españoles la misma noche. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador anunció que este domingo 24 de noviembre serán inauguradas las Noches de Compras 2019 con una fiesta que incluirá actividades para toda la familia. El evento comenzará a las 2.30 de la tarde con un desfile navideño que partirá de la 79 Avenida Norte y recorrerá el Paseo General Escalón hasta culminar en la Plaza Salvador del Mundo donde habrá un show de payasos, coreografías, desfile de moda, rifas, música de la Orquesta Sazón y de Yoselora y se culminará con un espectáculo de fuegos artificiales. Toda la actividad será acompañada por un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional Civil complementado por el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cuerpo de Agentes Metropolitanos y el Instituto Municipal de Deportes de San Salvador. Las Noches de Compras se realizan desde hace 52 años y conllevan un periodo en el que los centros comerciales y negocios formales extienden sus horarios de atención al público y ofrecen beneficios a los clientes durante las fiestas de Navidad y de fin de año. Gracias por haberse informado con nosotros con una emisión más de Noticias LPG. Que los espero el lunes con más información actualizada. Hasta luego.